La alcaldía de Copacabana invierte recursos en deportes de formación, por lo que se tiene la escuela de patinaje en la cual están 1.200 niños y 200 adultos en clase. Así lo manifestó el director de la Junta de Deportes de este municipio, Jorge Iván Tobón Arango. Ahorita desde enero con la nueva pista de patinaje hay un buen objetivo en la participación de niños. Igualmente en las escuelas de fútbol tenemos aproximadamente con los clubes 1.800 deportistas en baloncesto, en voleibol, en los diferentes deportes. Nosotros Copacabana participa en las ligas en 16 deportes y se practican 20 deportes en nuestro municipio. Tobón dijo que Copacabana recibe más de 2.500 millones adicionales a los asignados por el Gobierno Nacional para el Deporte, debido al apoyo que la Administración Municipal da en esta área. En esta localidad ubicada al norte del Valle de Aburrá se realizarán los Juegos de la Paz y las Vacaciones Recreativas de la Paz. Donde participan 2.500 niños y 1.500 adultos. Entonces le vamos a recobrar los valores, le vamos a intensificar a que los niños los practiquen, se los vamos a enseñar de nuevo, ya que las instituciones educativas vienen realizando este trabajo. Entonces le vamos a trabajar duro a la paz, ya que también nuestro alcalde en su programa de gobierno y en el plan de desarrollo le apuntó mucho a la paz y dice que Copacabana es sitio de paz.